Son las 9.37 minutos, ese ritmo de la mañana, este ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar y aquí nos vamos con el drogú, Eduardo Santo. Hoy es Día de Acción de Gracias y entiendo que debemos de dar gracias en el programa. Estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Este tipo de gracias lo vamos a hacer gracias a esas personas que nos hicieron daño durante todo el año. Ay, sí. Gracias, desgraciadas. Gracias, desgraciada o desgraciado también. Exactamente. Gracias a ese amigo que todavía no me ha pagado. Gracias, gracias a ese amigo que tantas veces te metí la mano y tú tantas veces me has metido el pie. Gracias. De corazón. De corazón. Brasil. Brasil. Gracias a ese amigo. Alberto, ¿cuál es el palé que tú estás dando? Y perdón. 0-4 con 10. 0-4 con 10. Que lo jueguen en la Real y en la Do Nacional. Y jugarlo al revés también. Y al revés y al derecho. Y al derecho. En palé y en Quiniela. Vamos a darle entonces. Gracias, azarosas. Vamos a dar gracias. Gracias, desgraciado. Desgraciados o desgraciados. Gracias, gracias, desgraciado o desgraciado. Entre paréntesis, azaroso. Aquí me estás pidiendo un saludo. 96, 50. Yo quiero darle muchísimas gracias a esa señora que trató de toda la forma de hacerme la vida imposible y no pudiste, mi amor. M aquí. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama la vaina que yo iba a decir? Déjame ver. No, porque tengo que darle las gracias. Gracias. Gracias debo de dar. Porque, aunque se ofenda, es un desgraciado. A Lenín Alvarado. Que ha sabido jugar con mis debilidades. Me ha puesto de rodilla. Y me ha doblegado. Tengo seis años que no me pelo. Puso una peluquería. Y yo gato más que los que se pelan en la peluquería. Es verdad. Eso es verdad. Gracias. Gracias. Gracias, desgraciado. Gracias a Dios. Yo quiero dar las gracias a esa profesora de séptimo y octavo. Se pasaba el día diciendo que yo no iba a llegar a nada y no sé cuántas cosas más. En estos días le pasé por el lado ella cogiendo un carrito público y yo en mi jipeta. Qué rico. Se siente rico eso. Y le dije adiós, profe. Buenos días. Gracias, desgraciado. A la mamá de los hijos míos. Gracias, hija de la... Ay, Dios mío. No es HDLGP que tiene que decir. HDLGP. Gracias, HDLGP. ¿Por qué? ¿Por qué? Por desgracía y mala y malvada y maquinadora. Y por meterse en Facebook ajeno y en perfil ajeno y por detectives. Está agotando demasiado odio. Sí, sí, sí. Coñado. Me mocho la cabeza sin la tipa de una contadora. Exacto. Puede ser. La contadora no son fáciles. Son el diablo, caballo. Esa. Dios. Igual que la banquera. Buenos días. Gracias a mi ex jefe. Me cancelaste. Y ayer te cancelaron a ti. HDP. No, HDLGP. 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 Hijo de la gran P. Tuta. No hay más, no hay más. Buenos días. Buen día. Buenos días. Gracias. Desgraciado. Gracias, tío. La verdad que se me fue esa parosa de mi casa. Tu vida parece una tragedia griega. Sí. Sí. Una ópera. Cuando le voy a contar a mis hijos, cuando le ponga tu audio, que tú fuiste el autor de la ópera, ¿cómo se llama? Cicerón. Que vi una vaina así, una ópera de esa de la vez. Que se sufre mucho y vaina. Sí, sí, sí. Buenos días. Gracias, desgraciado jefe, que me cancelaste, pero ahora estoy mejor que tú. Qué heroso, ¿eh? Pero no lo parece, porque llamaste para decíselo. Sí. Exacto. Estamos acá al ritmo de la mañana, al ritmo 96.5. Gracias. Gracias en el Día de Acción de Gracias. Gracias, desgraciado Ada. Me dice por aquí un amigo. Gracias a mi ex novia, que después que terminamos salió embarazada. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina miró, presaqueando el final. Aló, buenas. Qué triste. Qué triste. Ahí entraba yo. Qué triste. Dale. Vamos. Decirnos adiós. Dale, dale. Gracias, gracias, gracias a esa vecina que se me parqueaba en los dos parqueos en el medio. En vez de coger de ella, le chocaron la chipeta. Qué normal, normal. Yo sí me alegro. Yo sí me alegro. Gracias, adiós. 9.42 minutos, ese ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. La mejor excusa para madrugar. Estamos aquí en el Día de Acción de Gracias, dándole gracia a ese desgraciado, desgraciada, paréntesis, a Zaroso Osa. Sabroso, sabroso. Buenos días. Alberto. Bien. Gracias a Oliver. Ni porque te dije que mi papá falleció. Me pagaste mi cuarto. Gracias. Demonio, qué maldito. Y bajó con nombre. Diablo, Oliver, pero mira, Dios que te perdone. Oliver son tomados. Oliver, Dios. No, espérate, no son. Hay un Oliver mexicano de que bueno. Ay, sí. No es bueno, un corazón de azúcar. Ay, sí, sí, el aquí, el aquí. Olivia, Olivia, ese es mío. Pues mande. Pues mande, madre. Pues mande. No, 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 pero sí, Oliver, desgraciado, ¿eh? Le dijo que su papá se murió y ni así se condolió. Dios mío, es que hay gente, mira. Hay gente mala. Mañana estamos a 29, ¿verdad? Sí, señor. Ay, papá. Primero de diciembre. Arranca, arranca. Tengo el casete nuevo el lunes, yo. Ay, mi madre. Arranca, arranca. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Gracias, gracias al policía por darle tres tiros a Dominguito, que me dio vuelto cuando yo estaba chiquito. Ay. Y lo mató ese desgraciado. No, no, ahí. Ay, señor. Gracias, desgraciado, aquí en el Ritmo de la Mañana, hoy en el Día de Acción de Gracias. Bueno, mi amor, el mal de uno, ¿eh? ¿Cómo se dice? La vida de nosotros. Esa. Bueno. Buenos días, dale. Buen día, buen día. Dale buenos días. Gracias. Desgraciados. Yo le doy gracias a la gente que pensaba que yo iba a estar raneando para siempre. Ahora estoy mejor que ellos y acabándose el año. ¿Cómo vendrá el 2020? Qué rico, ¿eh? Qué rico. Gracias, gracias a los lambetragos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a los bigoteros, a los que hacen tour por mesa, a los que van a tu cubetazo y te cogen una botella y no te la reponen. A todos, gracias, porque ahora me bebo todo, es de atrago. Y de a botella que la pido una a una cuando voy a donde la tía. Coño, me tenía en un hoyo hecho. Sí, yo conozco. El cubetazo, cuando yo venía a beberme la segunda, era la última, la que yo me bebía. Yo conozco de los tres. Yo siempre me bebía el último fondo, el último otro. Coño, aprendí la lección. Me dice un pana por aquí, gracias a los atracadores que atracaron a un pana que tenía el iPhone 11 y vivía echando vaina en la oficina. Ay. Señor. Algún me decía, pero estoy azaroso con el iPhone 11. Y él dice, ¿qué? Mi celular, esto. Mi celular, lo otro. Le ha llevado el celular. Normal. Los tigres. Gracias, atracadores. Gracias. Gracias a nuestro parrillero Bolívar, alia Cuncún. Cuncún. Coño, la carne del viernes pasado, viejo. No le diste bien candela, ¿eh? La boca lo notó. Las dos bocas. La boca lo notó. La dentada de salida. Y las nargas lo certificaron. La boca de entrada y la boca de salida. No te dan la gracia. Sí, 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 la boca fue como Rafael Cepeda Suriel. ¿Cómo? Fueron las que leyeron el número. Sí, sí, sí. Pero el, ¿cómo se llama? El notario. El notario. El notario fue el... Certifica que es correcto. La carne estaba... Le faltaba un minuto. Déjame mandar un saludo ahora a la madre de mi amigo Héctor, Indiana, que va ahí con él en el carro. Mi amor, un beso, mi reina. Saludo para ella. Mucho tiempo sin verte. Te quiero mucho. ¿Bebe la doña? Sí, sí, de la buena, de la buena. ¿De qué bebe? De cerveza. No, no, una señora que beba cerveza no se le puede invitar a beber cerveza. No, ¿por qué? Todas las mujeres de más de 45 años que beben cerveza son barriles sin fondo. Son de poquita. Te lo dice el hijo de una de 71 años. No, de verdad, Indiana, te quiero mucho, mi reina. Un abrazo. Saludos para ella, ¿eh? Besos, besos. Le brindo una botella de agua cuando la ve. Con gas. Buenos días. Aló, buenas. Aló. Se cae yo esta también. Gracias, desgraciado. Aquí anda el ritmo de la mañana en este día de acción. De gracias. Buenos días. Dime, cariño. Gracias. Parece desgraciado de ver. Mal. Albo. Me encontré a la mujer chulia en el gimnasio. La motherfucker. Qué guau. Déjalo ahí. Que eso provoca muerte. Y no queremos nosotros. Y esa gracia. Ey, ey, ey. Qué gracioso el día. El caballero le ha emprendido en tiro contra su esposa luego de que escuchó a un hombre llamar a un programa de radio y referirse a ella. No me gustaría tener esa crónica nunca. No, 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 no. No, por favor. 9.47. No, no, no. Un sonido que no queremos. Es el ritmo de la mañana. Gracias. Desgraciado. Porque te me robaste el reloj. Pero era falso. Ay, Dios mío. Buenos días. Oye, gracias a venezolana que me hizo de cuadrar el pagar el de la guagua ayer. Claro. Ya. Oye. Ah, por cierto, ayer me escribió alguien de la comunidad venezolana, que obviamente no quiero que nadie vaya a pensar que uno estereotipa a la comunidad por unas pocas manzanas y uvas podridas que hayan por ahí. Me decía que yo di un número ayer, que es el número que maneja migración, que dice treinta y pico de mil. Sí, pero. No, él me dijo, no, muchachos, yo te acorto. Sí. Más de noventa y nueve mil. Sí. Te escribió a ti también. Sí, esa persona aquí. Más de noventa y nueve mil. O sea que, bueno, aquí los registran como turistas, pero lo que se han quedado oficialmente son treinta mil para los números del Estado. Recuérdate que entran aquí como turistas, pero mientras estén como turistas, son turistas. No sé a partir de cuándo lo empiezan a contabilizar, pero él dice, no, noventa y nueve mil, papi, noventa y nueve mil. ¿Y tú? ¿Mangaste tu chamo? Buenos días. Buenos días. Buen día. Yo recasté los videos porque estaba publicitada. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no entendí nada. Ay, qué miedo. Este es el de celular y se oyó como quebrado, así como con flecito. Buenos días, nueve cuarenta y ocho. Buen día. Buen día. Este, ¿sobre todo estamos dándoles gracias, verdad? Sí, 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 sí. Gracias, hijo de tú. Ajá. Mi querido ex. Por haberme pegado a los cuatro por tanto tiempo. Ah, guau. Qué pique da eso. Buenos días, nueve cuarenta y nueve. Saludos. Buenos días, mi gente. Buenos días. Gracias a ustedes por ser tan azarosa y legales la vida a uno tanto tiempo. Coño, sí, hemos provocado mucho divorcio, ¿eh? Divorcio, pleito. Rompedera de carro. Hemos roto muchas familias, pero hemos hecho a muchas personas felices. Sí, 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 sí. Sí. Abriendo los ojos a nivel de sexual. Buenos días. Buen día. Eso mismo voy a decir que gracias a ustedes. Gracias a Dios. Buena, o sea, de buena fe. Porque aparte de yo, estaba chidísimo dos o tres días. Yo lo escucho a ustedes y ando a rular en la guagua, daba el pescado hasta ahora. Anda trucho. Trucho. Bájate con trenza. Y más quien inventó el café Santo Domingo. A este le hay que darle gracias. Sí, 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 al que se inventó el café. ¿Quién fue quien inventó el café? Nadie sabe quién fue quien inventó el café. Yo no sé, pero mira. De dónde se el café, gracias. 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 Gracias a Dios. Eso me recuerda a mí al año. Gracias, no sé qué vaina. 31 de diciembre, 12 de la noche. Mi mamá se pone a hablar con ese hombre todo. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días. Gracias a mi esposo. Yo no me quiso pensar su calculadora en teléfono para que no veas nada. Peligro, peligro. ¿Qué saco todo, Ramón? Eh, eh, ¿qué es lo que te crees? Que nosotros no lo alcanzamos. Exacto. Yo no me lo alcanzo, aunque yo vi un video. De un tigre que baila en una discoteca. Óyeme, ¿qué tipo está? No, pero le llega entero. Le llega entero, viejo. Wow. ¿Por qué a mí no me llegan a esa clase de video? El tipo es así, mira. ¿Qué? La última. Gracias. Gracias, desgraciado. Gracias, desgraciado. Buenos días. Entre paréntesis, azarosos. Cerramos aquí en el ritmo de la mañana. Entonces, con esto, gracias a ustedes por la sintonía. Vamos a música. Venimos con más. Es el ritmo de la mañana. Ahí está el ritmo 96.5. Voy a ponerle una canción. Búsquenos en Instagram. Pa' qué. No, 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 no. Gracias.